San Pío de Pietrelchina, sacerdote El Padre Pío vivió en plenitud la vocación mediante la dirección espiritual de los fieles, la reconciliación sacramental de los penitentes y la celebración de la Eucaristía. San Pío de Pietrelchina, asumió en su compromiso de pastor la misión de aliviar los dolores y las miserias de tantas familias, especialmente con la fundación de la Casa del Alivio del Sufrimiento. Pasaba día y noche dialogando con Dios. Decía, en los libros sagrados buscamos a Dios, en la oración lo encontramos. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. San Pío de Pietrelchina, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelchina, ruega por nosotros. Un libro de San Pío de Pietrelchina.